Hay personas que están provocando situaciones en su vida donde Dios no es el que le ha puesto esa situación porque no entienden que es lo que es el mundo espiritual Cuando tu hablas, Mashiach o Anacaya cuando tu hablas, tienes que hablar con entendimiento Lo que le da realidad en el mundo espiritual a los demonios principales o detalles a la huéspede es una expresión que saca de tu boca Por eso David, cuando estamos en la cronía él le dijo, te voy a cortar la cabeza él antes de cortársela en lo secular se la había cortado en el mundo espiritual Tú preparas primero una atmósfera De acuerdo a la atmósfera que tú prepares en el lugar es el mover que se va a manifestar Y hay gente que muchas veces quieren que Dios le use hay mucha gente que quieren ver gloria pero lo primero que tú tienes que ver es una atmósfera transformada Entonces si tú como predicador llevas a un lugar donde hay alguien que no está de acuerdo contigo no puede operar con Dios Todo esto y mucho más en nuestra plataforma de YouTube Excelencia Cristiana Televisión De Dios es el poder